Mutus Liber, el libro mudo de la alquimia, compuesto por 15 ilustraciones donde se muestra el trabajo para la elaboración de la apreciada piedra filosofal, el máximo objetivo de dicha disciplina, ingrediente secreto en la elaboración del elixir de la vida y para la transmutación del plomo en oro. El Mutus Liber fue publicado en Francia en 1677. Su autoría ha sido muy discutida por los estudiosos de este arte, de esta ciencia. La obra, aunque se presentó anónima, ha sido atribuida tras muchas especulaciones a Isaac Balot, un boticario y estudioso de medicina en La Rochelle, nacido en la misma provincia en 1612. Todos los libros de alquimia están plagados de misterios, de enigmas, de simbolismo hermético, pero este, este libro más que otros, pues a excepción de la primera y las dos últimas láminas, las palabras escritas brillan por su ausencia. En las dos últimas se nos brindan un par de frases famosas, famosos axiomas dentro de esta subterránea cultura mágica. En la lámina 14 leemos la frase hora, legue, 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 relegue, labora e, invenies, que en latín viene a significar hora, le, 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 relee, trabaja y vendrá. Este axioma lo consideramos común a la cultura ecléctica de la wicca. En la última lámina escrito está oculatus avis, que significa usted buscó, haciendo referencia de que los alquimistas son auténticos buscadores de las verdades del espíritu.